Gracias a Dios tuvimos una suerte ayer de conseguir un triunfo que nos sigue posicionando un poquito mejor en la tabla y bueno, fundamentalmente en los promedios también, así que por ahí hemos tenido dos fechas importantes para nosotros que se nos han dado muchos resultados a favor, no solamente el nuestro, así que bueno, a seguir trabajando y a seguir por esta cena. Ya en la tabla estamos bastante bien, en los promedios hemos escalado muchas posiciones, pero bueno, falta mucho todavía, es un año largo, así que bueno, hay que seguir trabajando para seguir mejorando porque seguramente lo que va a venir en el segundo campeonato va a ser mucho más difícil que el primero, ya que muchos equipos se van a reforzar y nosotros es complicado tener algunos refuerzos. Es un conjunto de todo, ¿no? El trabajo de los chicos es importantísimo, que desde hace 5 o 6 meses están trabajando a full. Bueno, nosotros estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos para encontrar cada vez mejores resultados. Hemos tenido seguramente un poquito de suerte también, pero es fundamentalmente el trabajo de los muchachos, los chicos de estos tres refuerzos que decís vos, más todos los chicos de acá de Maquina, que realmente hacen un esfuerzo enorme, entrenamiento tras entrenamiento, para encontrar el equipo y para encontrar los resultados. Los que están arriba no ganan por goleada, son todos partidos cerrados, todos partidos complicados, por eso hay que tener paciencia, hay que trabajar el partido, y bueno, en los 90 hay que tratar de sacar alguna ventaja. Si no se puede ganar, el punto sirve, ya que bueno, vos seguís sumando, el otro suma igual que vos, así que bueno. Pero esto es fundamental, seguir trabajando fecha tras fecha porque es un campeonato muy difícil. Yo creo que uno de los partidos más difíciles que tenemos de estos tres que quedan es el domingo, que jugamos con la Universidad, que si bien viene un poquito alicaído, seguramente que va a jugar las últimas chances a mejorar en este campeonato, en el promedio, así que bueno, hay que estar preparados mentalmente y físicamente para jugar este partido. Después tenemos un partido muy difícil también con Alberti en Río Cuarto, y después el último partido con Belgrano acá, que también va a ser muy difícil. ¡Gracias!